Muy buenas a todos, este vídeo está dedicado a Laura y a Daniela, que son Clemente84, y si lo veis, y si las veis, pues ya, comentadme, vamos a jugar a The AdBlueSaxan, pues, Six, vamos a comenzar, chicos, estoy tarde, no puedo mover, estoy caminando sola, estoy caminando sola, corre, estamos en una carrera, Ale, ya funciona, por favor, porfa, cada botón que toco se buguea, ¿Por qué se me ha bugueao? Bueno, por lo menos sí que quiero... Ay mira, yo solo quiero poner este, corre, voy ganando, que vais ganando papus, Se me han roto las costas, venga, corre, es muerte, Al fin conseguimos un poco de atención, muriéndolo, Tener cuidado chicos, Ya está fuerte, Ay no, pelotocinos, Oh no, pelotocino, Bueno, el pelotocino, Bueno, el pelotocino va ganando aquí de las muertes, Pelotocino muerto, Muertes en lata, Ahora está, Monetes, Wow, wow, Eh tú, 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 Que le lanzo una patata, Ah, He muerto, Me he quedado calva, Ah vale, Me he quedado sin gafas, En vez de, Me he quedado, Uh, Uh, Yo sí quiero, Un poco de músculo, eh, Es que mi skin está, Está muy flojo, Ahora mirad como me iba a quedar, O sea, el skin va a estar más flaco que flaco, El juego se está bogeando, Y la broma solo está cargando, Creo que me van a matar, Por, Os lo dije, Bueno, Por lo menos es que el colo, Rápido, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale! ¡Potencial! ¡Potencial! ¿Qué es que es un potencial? ¡Ale! 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 estoy quemando aquí grasas y chicos por favor perdonarme pero cuando suene la alarma de que me voy al colegio pues os tengo que dejar vale esta es la más grande de la más pequeña la más grande ale 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 yo estoy corriendo aquí como si nunca estuviera ahí ganando pesas pero 2 a su gabi es quien flaco bueno lo bueno es que no ha comido nada de dulce pero tengo vaya potencial un poco comprar ale compro ale he comprado fuerza y lo Pero que hace un poco Ah, que cuando ya tenga un nivel máximo Puedo Pegarle Puedo chazarle, hombre Uh, mira que mi potencia va en pie Corre, corre Bueno, basta Corre como Flash Tu que haces? Toma que está smooth Uh, uh esto me está dando money chiquillo, yo soy, oye mira, mira que ha aumentado, como que tu tambien has aumentado mucho, hombre ya puedo pisar, por favor necesito algo de fuerza, comprar max, chicos por favor, vosotros mirad que grande me estoy haciendo, aunque voy a comprar un poco mas de fuerza, porque, como que es el yacimiento, empezar de ser, comprar max, y comprar max, me he comprado mucho, ale, ale, pa tu casa, 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 tengo que correr y hacer pesas al mismo tiempo, que pasa, hay tambien irme, mira, 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 mira chicos, que me estoy haciendo aqui, la mas fuerte que hay en el mundo de globlox, porque tengo mucho, mucho money, eh, soy clica, la mas clica de globlox, y voy a hacer, ostras, que me defendí, what, what the fuck, what the fuck, que es esto, eh señor, uy, que pequeñito, por dios, por dios, por dios, tú eres mas pequeño que, que, que mi prima, era broma, yo no tengo prima, pero bueno, que te pasa, tu, tu te pareces mas pao, tu eres pao, tu eres pao, tu eres pao, pero en pelo tosino, eh, sabes que yo estoy haciendo mas pesas que tu, estoy aumentando, dándole todo el trato, al maldito gatillo, eh, que te, ale, basura pa tu casa, no se porque se me hace la, la zapatilla mas grande, si era gigantesco, eh, mira que yo, comprar mas, max, comprar, comprar, ale, 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 jo, estoy ganando sin parar, money, entonces no voy a parar de hacer pesas, hombre, tu amigo, que era muy chiquititis, como que te estás haciendo tan grande, yo no, pero, pero, como que la gente, como que la gente, se hace muy, muy grande, y yo me hago peque para, el parecer de un, para de ser un baby takey, un baby, un baby, un baby takey, ale, me voy a comprar, ¿Por qué no me dejas acercarme a las malditas pesas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aquí aquí pone? Grupo. No. Listo. Es que yo no quiero pelear. ¡No quiero pelear! No. Mejor potencia. Bueno, chicos. Me voy a ir. ¿Vale? Chopecau, me piro, me piro. Pues vete con este chopecau chiringuito. Nos vemos hasta la próxima. ¡Mua!